Publicidad visual al saber. Con acciones. Quince, 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 quince. Quince años dedicados a ti. Quince años de ser casino. El concepto más original de todo México. Claro que sí, y para compartir este orgullo, te esperamos este viernes, viernes treinta y uno de mayo, en la mega explanada de San Miguel Aclamajac, municipio de Mascalapa, festejando los quince, quince años del Moncho Casino. Llega, por el placer de ser, el señor Pedro Pérez, sonido super dengue. Super dengue. México, México. Vamos a bailar esta noche, señores y señoras. Además llega el número uno de Valle de Chalco e Iztapaluca, el señor Gerardo Ríos, Terremoto. Terremoto. Señoras y señores, vamos a bailar los éxitos que nacen en la cabina del gigante. Y para deleitarse, llega la sensación del momento, la bella licea, DJ Diva. DJ Diva. Y por supuesto, no podía faltar el festejado de la noche, DJ Moncho, Casino. Casino, México. Vámonos. Vámonos. Vámonos con sabor esta noche. Casino, la música de la piel. Sí, este viernes, viernes 31 de mayo, en la mega explanada de San Miguel de Clamajac, llega Super Dengue, Terremoto, DJ Diva y Sonido Casino. Precio único, por aniversario, solo 50 pesitos. Sí, oíste bien, solo 50 pesos. Se pondrá hasta su máxima potencia. Sí, señor, esto sí es un cartelazo, 100% confirmado. Además, transmisiones en vivo por La Racona y Tecamac FM 105.3. Habrá 100% seguridad, no faltes. Ahí nos vemos.